Hola y muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a RenocoGamer, estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos Y bienvenidos de nuestro fantástico Battlefield 4 Y en el vídeo de hoy regresaremos después de tantísimo tiempo Desde mayo del año 2021, no grababa ni subía este magnífico videojuego Así es, Battlefield 4 en 2022 Regresamos a este maravilloso Battlefield 4 modo multijugador En este nuevo 2022, en este nuevo y maravillosísimo año 2022 Que promete ser el mejor de la industria del videojuego hasta ahora Vale chicos, como veis conservo mi nivel, menos mal que conservo el progreso y el nivel, nivel 16 Battlefield 4 Premium, nos vamos a multijugador, vale Le damos a buscar servidor, el método de toda la vida para encontrar la partida perfecta Configura tus filtros y adelante Lo seleccionamos, si Ya estaría todo configurado A ver filtro Vale, Europa Partidas Si Perfecto Ok chicos Habrían 20 Vale Ya no hay tanta gente jugando Vale, pues como es mi regreso Me gustaría un tren de Golmut, tío, sería brutal Tren de Golmut Sería brutalísimo tren de Golmut Pues si Actualizar Nos vamos a tren de Golmut Ok Actualizar otra vez Ahora Aquí chicos El primero Si Ostia, está así de Shanghai Pero se ha personalizado Esas son partidas infinitas Seleccionamos Conquista grande En tren de Golmut Normal 30 Hz Sí Vale, uniendo ese servidor 3 en cola Tenemos la prioridad por ser Premium Ahí también uno de 47 Pero yo prefiero jugar el de 64 Que es a mayor escala Si veo que he tardado mucho, abandono Y selecciono El de 47 Vale, esto no baja Vale Aunque tenemos la prioridad por ser Premium Usuarios Premium Vamos No Abandonar cola Sí Va chicos Pues Actualizar por última vez Vale Este mapa nunca lo he estrenado Vale Pues me voy al de 47 Mejor Aquí Ya hay 52 Sí, sí, sí Chicos Este mejor Conquista grande Tren de Golmut Normal 30 Hz 52 personas Pin perfecto Sí Unidos al servidor Vamos Chicos Mi regreso a Battlefield 4 Modo multijuador En este nuevo año 2022 En conquista Está cargando Vamos Así es Battlefield 4 En 2022 Battlefield 4 Multijuador En este nuevo 2022 Nueve años O sea Casi nueve años Después De su lanzamiento En este nuevo 2022 Cumplirá nueve años Ok Asalto Sí, asalto Nos vamos a Por cierto Este sería mi primer vídeo De Battlefield 4 A 60 FPS A 60 fotogramas Por segundo Los 60 frames Por segundo En asalto Aquí Desplegar Desplegamos Chicos Comenzamos Battlefield 4 Multijuador En conquista Así es Battlefield 4 En 2022 Así es Battlefield 4 Modo multijuador En este nuevo 2022 Vale Ya han cargado Todas De todas Las texturas Como veis Me he desactivado Al completo El HUD Chicos HUD Totalmente Desactivado Modo vida Real Activado Recargo Vale El sonido Vale Perfecto Por cierto En este nuevo vídeo Estoy estrenando Unos nuevos Cascos Gaming Chicos En el En el vídeo De hoy Estoy estrenando Nuevos cascos Gaming De la marca Bexcellent Bexcellent Vale Estoy estrenando Nuevos cascos Gaming Que se escuchan Brutales Y tienen tres Y tienen tres Franjas azules Led Y también Tiene una Pequeña franja En el micrófono Vale Seguimos avanzando El juego se mueve Fluidísimo A 60 frames Por segundo Rocosos ¿Veis? No tengo nada De HUD Cuidado tanque Vale Seguimos avanzando Caza enemigo Cuidado Vale Recargo Vamos Cuidado En paracaídas Cuidado Recargo Vale Se me activa ya La mirilla Cuidado Cuidado Vale Me tengo que tumbar Sufro daños Cuidado Recargo Bien Esto es la escarache Vamos 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 Avanzamos Seguimos avanzando Vale Seguimos Progresando Cuidado 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 Vale Aliado Esa es la AUF ¿No? Cuidado Cuidado Tanque 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 Venga Explosión Brutal Cuidado Vale Vale Hay un buggy Un buggy Un buggy Cuidado No Tío Con la escopeta Me he destrozado Vale Si Cuidado Me han revivido Vamos 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 Vale Nos subimos Vamos ¿Qué tal chicos? El buggy ¿Qué tal? Cuidado Estamos Capturando bandera Vale Creo que tengo el sonido Demasiado alto Cuidado Cuidado Me bajo Me bajo Ya me han destruido Ojo El maldito tanque Tío En dos segundos No me ha durado Ni Ni dos segundos Vale Aquí tengo Las curas Ok En un T90A Voy a ir a un vehículo Directamente ¿Vale? Paso de reaparecer a pie O sea He perdido Toda la práctica Tío Vale Oh mira Mejor caigo Vale El pin va perfecto En blanco Me gusta Aquí ya Desplegar Desplegamos Bien Vale Aquí es Para Mecanismo De escopeta Y aquí para Seguido Recargo Y la C4 ¿Dónde están? No sé Dónde está la C4 Cuidado Madre Viene Explosiones Brutales Vale Estos son mis aliados Cuidado Y yo La explosión Brutal Vamos Cuidado 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 Vale Lanzo granada Lanzo otra más Joder Tío Dios Brutal Ok Voy directamente A un buggy Como era Para seleccionar El vehículo Tío Ah vale Aquí era Es verdad Aquí buggy ya Desplegamos Chicos Comenzamos Con buggy Vamos Para cambiar Aquí no Sí Torreta Brutal Cuidado Vale Torreta chicos Torreta Vamos Súbete compañero Vamos Conduce Torreta 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 Movimiento Seguimos avanzando Seguimos avanzando Con torreta Movimiento Cuidado Aquí otro aliado Vamos Cuidado Cuidado Vamos Cuidado Estamos sufriendo daño Seguimos progresando Vale No lo veo No lo veo No lo veo Vale No lo veo Creo que he saliado Vamos Corre Avanza Vale Seguimos avanzando Cuidado Vamos Progresamos En el prado Vale Vamos a ir Vamos a ir A una bandera Seguimos avanzando Cuidado Coche Destruzado Vale Seguimos Con la pie del tren De momento No veo enemigos Vamos a ir A la zona De ciudad Vale De edificios Vamos Sigo progresando Correta chicos Correta Cuidado Vamos Correta No Cuidado Bájate 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 Cuidado Vamos Túmbate No Tío Con la escara HSV Vale A ver Que bandera Podemos ir A conquistar Eh Bueno Queda Muchísima Partida Tío Esto Eh Creo que Acaba de Empezar Helicóptero Ya Vamos Vale Vamos Avanzamos Con el helicóptero Ojalá que se suba alguien Vale Seguimos avanzando Con el helicóptero Quita el mapa Tren de Golmuth Vamos Bien Vamos Vamos a ir más Arra Tercero Cuidado Cuidado Misil 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 Corre Cuidado Cuidado Me bajo Cuidado Paracaídas Bien Vamos Acción Para caer en el último minuto Nos subimos Vamos Avanzamos Avanzamos Vale Esto es para turbo Cuidado Torreta Chicos Torreta Torreta Tanque enemigo Seguimos Seguimos avanzando Cuidado Oh Creo que se ha liado Vale Pues Tanque aliado Chicos Vamos a seguirlo Cuidado Explosiones Vale Cuidado Y la explosión Brutal Los efectos Vale Vamos Tanque Cuidado Cuidado Vamos Dispara 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 Cuidado Vamos Sigamos Progresando Vamos Avanzamos Vamos Progresando Acabamos De perder El objetivo Fox Vale Rampa Bien Cuidado Vale Seguimos avanzando Cuidado Vamos Vamos a este lugar Cuidado Para aquí Ya si que hay pelea Seguimos avanzando Vale Capturando Vale Cuidado 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 no Pistola Pistola Escopeta Y he muerto Tío Y ellos también Habían muerto No me lo creo Tío No No estaba preparado Pero bueno Primer combate A la G A la G Ya Vale Vamos 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 ¿Qué tal? Cuidado 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 Granada Granada No Me he equivocado Tío Estaba muerto O sea Esa le revela Granada Se me Me había confundido Con los nuevos controles No tío Nunca puedo El caza Aquí Aquí Al L Youtube Ya vamos O sea L y T Vale Avanzamos Seguimos Avanzando Vamos Turbo Cuidado Tanque Creo que Se ha liado Vale Seguimos Avanzando Cuidado Correta Chicos Correta Correta Cuidado Tanque 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 Enemigo Tanque Enemigo Me bajo Me bajo No Dios Tarde Estaba ahí de nuevo Gampeando El día antes Se ha quedado ahí Vale Helicóptero Ya Vamos Vale Avanzamos Avanzamos En helicóptero Recargo Seguimos Progresando En helicóptero Cuidado Misil 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 Recargo Cuidado Me bajo Me bajo Me bajo Me bajo Vamos Caemos Activo Paracaídas Activo Paracaídas Estamos Bajando En paracaídas Cuidado Dios Cuidado Cuidado Sigo avanzando Escopeta Cuidado Cuidado El desenfoque De movimiento Vale Sigo avanzando Vale Vamos a esta bandera Cuidado Sigo avanzando Creo que aún no me han visto Eso espero Nos acercamos Al almacén Vamos a esta almacén Cuidado No tío Sin HUD Es muy difícil Es muy muy jodido Sin HUD Es mucho más difícil Tengo que acostumbrarme A A jugar sin HUD Tío Vale El cóptero No puedo Estar lleno Tío Tanque Ya Vamos Vamos Aventamos Vamos Tanque Levantando Ahí la explosión Quidado El cóptero El cóptero Cayendo Cuidado Vamos Brutal Creo que ha sido mi compañero El que los ha eliminado Cuidado Vale Este es aliado Si Cuidado El cóptero Oh Oh No Cuidado Uff Me hemos usado daños Creo Vale Progresa Compañero Cuidado El caza El caza Vamos Cuidado Cuidado Vale Avanza Vale Estamos sufriendo muchos daños Dios Cuidado RPC 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 Vamos Creo que ha muerto Vamos Ahora Muerto Chicos Toma Muerto No tío Perdimos chicos No me lo creo Tren de Golmut Conquista Brutal Así es Battlefield 4 En 2022 Vale Vale Tanque de combate Ok Me habré hecho una kill Con mucho Una kill chicos Una kill Empezamos con una kill El 2022 En Battlefield 4 Salir Seguro que quiere salir Si Llevamos ya 20 minutazos Así que chicos Ya sabéis Yo lo voy a dejar por aquí Si Lo vamos a dejar por aquí Este Nuevo vídeo De Battlefield 4 Mi regreso A Battlefield 4 En este nuevo 2022 Así es Battlefield 4 En 2022 En mi estreno En Battlefield 4 A 60 FPS En mi primer vídeo De Battlefield 4 A 60 FPS A 60 frames por segundo En Mi regreso De Battlefield 4 En mi regreso A Battlefield 4 En este nuevo Año 2022 Así es Battlefield 4 En 2022 Espero que os haya gustado Ya sabéis chicos Apoyar este vídeo Con muchos likes Y suscribiros Para más Battlefield 4 Que os quiero mucho Un saludo De RubenacoGamer Y hasta la próxima Que seré Dentro de muy pocos goles Chicos En muy poquito Tendréis Un nuevo vídeo En el canal Chicos Tren de Golmud Brutal El modo multijugador De Battlefield 4 Las explosiones Los efectos Todo es brutal Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Y adiós Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos